Hey, you miss me, I'm back, para ti Laia Y solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Y al el tiempo O saber si quedarnos como amigos Y solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Por saber si quedarnos como amigos Y me conformo con saber, beba Un poquitito el más allá por saber, beba Si tú a mí me la vas a pegar No sé si confiar, no sé si enfriarle Este amor que yo siento, no sé si enviar Tu ramo de rosas con 26 portales Y se botella nubes pa' que estás tú en cristales Y es que te invito a salir, no sales Siempre pichándome por mensaje Pero sorpresa, si tiene maíz no habla Si tiene crédito daño también me descuadra Sorry beba, no es que la sangre beba Y quiero estar seguro de que no cura la fema Y solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Y al el tiempo O saber si quedarnos como amigos Solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Viajar al tiempo O saber si quedarnos como amigos Solo viajar en el tiempo por tres minutos plain Pa' saber si el dinero del banco va a crecer como el conflay By the way también es para saber Si eres la que me va a querer y la que me va a entender Tu ramo de rosas con 26 portales Y se botella nubes pa' que estás tú en cristales Y es que te invito a salir, no sales Siempre pichándome por mensaje Pero sorpresa, si tiene maíz no habla Si tiene crédito daño también me descuadra Sorry beba, no es que la sangre beba Y quiero estar seguro de que no cura la fema Y solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Viajar al tiempo O saber si quedarnos como amigos Solo quiero avanzar en el tiempo Y saber si tengo futuro contigo Viajar al tiempo O saber si quedarnos como amigos Yo voy a hablar de mi nombre ¿Usted me entiende? Es que yo me la he visto fea Quiero saber si contigo vale la pena O sea, yo veo los cartoons Mapache Mábalo y Ariel Brothers Corp Letra Royal Quality ¿Que seas tú? Sí, vamos a ver